El poder de la PC Ya sabemos que la producción de los videojuegos se da desde una computadora Que la guerra de consolas está en un momento crucial Y que la PC Master Race sigue dando de que hablar Pero los juegos son el pan nuestro de cada día Y a pesar de que la Playstation 4 y el Xbox One son las consolas de nueva generación Y están en su mejor momento Según la opinión pública La realidad es que los mejores juegos en cuanto a experiencia y gráficos Los tiene la PC Sin embargo, no es atractiva para la mayoría de los gamers Ya que el uso del teclado y el ratón No es lo más cómodo para los gamers promedio Pero los gamers hardcore están en la PC Y el que lo dude es que realmente no sabe Y no es un gamer de verdad Aunque existe el mito de que los juegos de consolas son los mejores La realidad es que se ven oscurecidos por los juegos de PC Este es el nivel real de un juego Este es el nivel de exigencia Tanto en componentes como en dificultad No es para todos Si, no eres de la élite Y eres un jugador promedio de consolas Porque la experiencia real está en la PC Si, honestamente La PC, aunque esta si turna Es la expresión máxima del gaming Y al tener una buena PC gamer No es para cualquiera Solo es para aquellos gamers de hueso colorado Y que tienen las ganas de vivir estas experiencias Porque la PC no es para todos Es para una élite de personas Que tienen las ganas Y recursos Que no cualquiera puede sostener El dominio Del potencial gráfico Y la jugabilidad Son tan exigentes Que solo los privilegiados Tienen la posibilidad De tenerlas ¿Te sientes menospreciado? Ja Lo sé Pero tú crees que eres lo máximo Sin embargo Si te presentas en una red Con un PC gamer Seguro serás aplastado Por el que tenga el mínimo nivel de experiencia La PC Siempre se va actualizando En tanto hardware Como en software ¿No me crees? Te invito a unirte a una reta con ellos Y que seas humillado ¿Sigues de necio? Te recuerdo los gráficos que nos presentaron En The Watch Dogs O The Witcher 3 Que sus trailers O juegos de muestra Eran de PC Y tuvieron que hacer Un downgrade Para poder presentarlos En las consolas De nueva generación O mejor aún La gran calidad Que tiene GTA V Que en PC Sigue dando mucho De que hablar Pero el downgrade Es tema de otro capítulo Mientras Sigue presumiendo Tu consola de nueva generación Con gráficos De Xbox 360 Y tu control De baja precisión En fin Ve a jugar En tu consola de nueva generación Con hardware obsoleto Y sigue creyendo Que tienes la consola Más actual Jugando a 25 FPS Y a menos de 720 de resolución Fidelity Yo me despido No sin antes preguntarte Nosotros Estamos para el gaming Pero la PC Master Race Es para todos nosotros Si te gustó este video Suscríbete Y dale like Síguenos en la taberna Del gamer No sin antes No sin antes No sin antes Gracias.